Como se va mi amor, como se aleja la desplegada brisa abandonada No esperes no de mi amor ninguna queja que yo de tu pasión no espero nada No esperes no de mi amor ninguna queja que yo de tu pasión no espero nada Amor y compasión de tu alma pido me hieren tus recuerdos necios Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio Como se va mi amor, como se aleja la desplegada brisa abandonada No esperes no de mi amor ninguna queja que yo de tu pasión no espero nada No esperes no de mi amor ninguna queja que yo de tu pasión no espero nada Amor y compasión de tu alma pido me hieren tus recuerdos necios Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio Tú pagarás olvido con olvido, yo pagaré infamia con desprecio